Proteger a los adultos mayores deber de todos, Gerardo Gaudiano. Villahermosa, Tabasco, a 15 de junio, de 2014. El diputado federal Gerardo Gaudiano Rovirosa advirtió que el maltrato a los adultos mayores es un importante problema de salud pública y de la sociedad, es un problema, dijo, por lo común subestimado y desatendido por las sociedades de todo el mundo, sin embargo, reconoció que cada día hay más indicios de que el maltrato a nuestros ancianos y ancianas. Entrevistado con motivo del Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez, el legislador tabasqueño admitió que hasta hace poco este grave problema social se ocultaba a la vista del público y se consideraba como un asunto esencialmente privado, pero el maltrato de las personas de edad puede llevar a graves lesiones físicas y tener consecuencias psicológicos a largo plazo, indicó. Gaudiano Rovirosa mencionó que es deber de todos proteger, cuidar y respetar los derechos de nuestros adultos mayores, explicó que cifras de la Organización de las Naciones Unidas estiman que la población mundial de las personas de 60 años o más será más del doble de los 542 millones que se registraron en 1995, esto es, alrededor de 1.200 millones para el 2025, se estima que entre el 4 y el 6% las personas mayores de todo el mundo han sufrido alguna forma de abuso y maltrato, esto de ninguna forma se pude tolerar, señaló. Además subrayó que el maltrato de las personas mayores es un problema social mundial que afecta la salud y los derechos humanos de millones de personas mayores en todo el mundo y es un problema que merece la atención de la comunidad internacional, por eso es importante, destacó, seguir haciendo conciencia para respetar a nuestros adultos mayores, oponiéndonos a los abusos y los sufrimientos infligidos a cualquier persona de nuestras generaciones mayores. Gracias.